Soy Eva Blanco de Angulo, de Amurrio, y soy candidata número 3 en las listas de EH Bildu por el territorio histórico de Araba. Me dedico principalmente a las tareas de traducción, interpretación y adaptación de guiones de televisión y cine, y he compaginado mi labor con el cargo de concejala en el Ayuntamiento de Amurrio desde el año 2007. La verdad es que tanto yo como todas mis compañeras y compañeros asumimos esta responsabilidad con ilusión y con ganas de trabajar y por supuesto con mucho orgullo de pertenecer a esta candidatura. Gracias por ver el video.